¿Cómo están, por ejemplo, los afectados con los que empezó todo esto? Gobert, Kevin Durant, Smart, ¿se sabe algo de ellos? Sí, sí, se sabe que están curados, les han vuelto a hacer las pruebas y han dado ya negativo, tanto Smart, el jugador de Boston, bueno, de Durant no han dicho nada, pero dos jugadores de Lakers de los que no se había revelado la identidad también han dicho ya que están curados, los jugadores de Utah también, así que, bueno, yo creo que ellos tratan de proteger muchísimo a los jugadores con vistas a esa hipotética reanudación de la temporada, lo que pasa es que tienen que preocuparse que no es tan fácil de que no haya más relaciones de esos jugadores con prácticamente nadie más, incluidas familias. Vamos, te hago algunas preguntas de los oyentes, que nos da tiempo, pero te hago una más, esta semana se ha subastado la última toalla que usó Kobe Bryant como jugador profesional, ¿y cuánto se ha pagado por ella? 33.000, 33.000 dólares, sí, no es la primera subasta para esta toalla, esta toalla se la quitó, se la arrebató un aficionado en el pabellón, nada más acabar su último partido de los 60 puntos contra Utah, ese aficionado la subastó y sacó más de 8.000 dólares, y quien la compró por ese precio, pues ha acabado subastándola y ahora pues se han pagado esos 33.000. Hombre, no ha hecho mal negocio el tío, de 8.000 a 33.000, la madre de Dios. Bueno, vamos con preguntas de los oyentes, dice Rossellini, me gustaría saber qué quinteto alinearía Daimiel contra Stockton, Jordan, Kobe, Lebrón y Karim, joder. Stockton, Jordan, Kobe, Lebrón y Karim. Ahí me ha quitado tres de mi quinteto ideal, así que meto a Magic Johnson, meto a Tim Duncan, que están en mi quinteto ideal, y luego, pues aunque jugara con un quinteto muy alto, pondría seguramente a Larry Bird, a Kevin Durant quizás y a Shaquille O'Neal. Vale, joder, también está bien, ¿eh? Sí, es alto el quinteto, ¿eh? Es alto. No son los Rockets, digamos. Sí, sí, sí. No es Houston, no es Houston. Dice Rubén, MS98, ¿qué partido de NBA antiguo te apetecería ver o me recomendarías para ver en estos días de confinamiento? Bueno, yo creo que ahora lo que necesitamos es diversión, ¿eh? Entonces, pues así de estos últimos 25 años, los Sacramento Kings de Adelman, de Weber, Diva, Chestojákovich, este equipo es garantía de pasar un buen rato. Y también los Phoenix Suns de Mike D'Antoni con Steve Nash, Stouda Maier, Joe Johnson, pues era un equipo muy divertido. Así que partidos de estos dos equipos. Qué divertido era Sacramento, ese Sacramento y ese chocolate Williams, ¿eh? Era un equipo fantástico. Sí, sí, totalmente. A ver, ¿alguna más? Dice Pepe García Mateo, mira, otro de quinteto. A día de hoy, ¿cuál sería tu quinteto para Tokio 2021 en la selección masculina? ¿Cuál sería tu quinteto de la selección española? De la selección española, bueno, de la selección española para mí sería Ricky, Rudy Fernández, Juancho Hernán Gómez. Ricky, Rudy, Juancho. Víctor Claver y Marc Gasol. Sí. Vale. ¿Y de Estados Unidos? Que, bueno, que era el quinteto que salía en el Mundial, ¿no? Sí, eso es. En gran parte de los encuentros y no en todos. En Estados Unidos, pues mira, yo como ya había reaparecido, voy a incluir a Stephen Curry, porque además estará con hambre de jugar. James Harden seguro, LeBron James, por supuesto. Anthony Davis de 5 y seguramente Kawhi Leonard. Así que, claro. Así que, Curry, Harden, LeBron, Kawhi y Anthony Davis. Buen quinteto. Javier Romero, si pudieras elegir ver un último 3 para 3 de baloncesto antes de morir, perdón, pero ya cuando pasen muchos años, se refiere a dentro de muchos años. Antes de morir te dan un 3 para 3 para elegir y cuáles serían los equipos. Hoy va la gente mucho de equipos, ¿eh? Sí, bueno, pues mira, ahora tal y como iba esta temporada, yo elegiría un, por ejemplo, mira, no estadounidenses de la NBA, Antetokounmpo, Donchich, Jokic. Uy, qué bueno. Contra tres estadounidenses, contra LeBron, Harden y, vamos a decir, Duran, sí, o si no, pues Chris Paul, por ejemplo. No, Chris Paul. Joder. Vale, aquí dice Pablo87, Anthony, cuéntanos la historia del colgante de la Marodon que te pusiste en un All-Star. Esa no me la sé. Bueno, eso fue... ¿Cuánto sabe la gente? Sí, sí, sí. Yo compré en Chinatown, o sea, totalmente falso, en la época aquella de los jugadores raperos, de Iverson, luego ya la Marodon que estaba recién llegado a los Clippers, compré un colgante de estos, que me costó cuatro duros, porque era muy falso, y entonces hice la gracia de ponérmelo, sí, de ponérmelo en la entradilla que hacíamos siempre sobre el parquet. Sí, desde la cancha y tal. Sí, 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 un poco para vacilar, la verdad. Vale. O sea que... Sí, bueno, creo que lo tengo, ¿eh? 100% chino. ¿Lo tienes todavía? Sí, sí, sí. Creo que por algún cajón... Bueno, es que no me lo he puesto. Claro, en un cajón no se estropea. Te lo pusiste para la entradilla y ya nunca más. Claro, exacto. Las dos últimas, dice Royce FRS, esta es buena. ¿Qué es lo primero que harás cuando salgas a la calle? Bueno, si no se me va la mano y me corto el pelo en casa, pues cortarme el pelo. De momento no me he atrevido, no me he atrevido. Esa es buena, porque dice Laura Pérez, si te vas a cortar el pelo durante el confinamiento. Pues es que ya, sí, me lo estoy pensando, pero es que no me atrevo porque la parte de atrás no me veo bien y tal. Claro, claro. Y me puedo hacer un estropicio. Hace falta un ayudante. Sí, sí, pero bueno. Sí, también llevar a mi hijo al parque, es algo que tengo ganas de hacer. Ah, qué bonito, qué bonito. Yo siempre me hago estropicio, yo siempre me lo corto yo solo con la máquina, sí, pero... Luego la parte de atrás te la arreglan en la tele, ¿no? Correcto. Y luego ya viene... No, 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 me lo corto en la tele, pero cuando yo me lo corto en casa, me lo corto yo solo. Por ejemplo, este domingo me lo corté yo. Pero luego tienen que venir los arreglos. O sea, luego tiene que venir alguien a ver cuántos crímenes me he hecho por detrás. Y se queja, quien llega se queja porque hay cosas que no se pueden arreglar, claro. Correcto, pero ¿qué has hecho aquí? Tengo que cortar todo, ¿no? O sea, un desastre, pero bueno. Ah, mira, esta está bien, que no la había visto. Bueno, Ana Montañana, nuestra exjugadora internacional y ahora entrenadora ayudante en el Fuenlabrada, nos ha escrito una pregunta para ti, que la tenía por aquí y no la había visto. Sí, señor. Anthony, ¿podrías hablar de la decisión de la FIBA sobre la Champions League, la tercera competición europea de básquet, de hacer una final a ocho en octubre? Sí, he visto esta decisión. La verdad es que creo que está hasta bien hecho porque lo que han hecho es coger fecha, ¿no? Han visto una fecha en la que, hombre, muy mal, muy mal tendría que ir todo para en esas fechas no estar disponibles los equipos. Y una final a ocho en una competición que sigue creciendo, que trata de llegar al máximo número de gente, puede ser atractiva. Una final a ocho por concentración en esas fechas de finales de septiembre, principios de octubre, así que no lo veo mal. Pues nada, respuesta para Ana Montañana, que le mandamos un beso. Exjugadora internacional y ahora ayudante entrenadora en el Fuenlabrada. Y la última, dice Gorka Castre, ¿qué deportes crees que van a sufrir más en el futuro las consecuencias de este COVID-19? Bueno, lo hemos hablado un poco con el presidente de la Federación de Baloncesto, con Jorge Garbajosa. Yo creo que los deportes más frágiles económicamente hablando y ahí, por desgracia, lamentablemente, creo que tenemos que destacar el deporte femenino. Bueno, llevamos mucha gente tratando de apoyar, de avanzar en esto de la difusión del deporte femenino. Pues ahora va a haber que redoblar esfuerzos porque las consecuencias para ellas en la práctica del deporte van a ser muy complicadas. Con mucho de menos preguntarte qué juega esta noche, quién juega, que te toca... Tienes partido Movistar Plus, ¿no? Ahora voy a ver el Celtics, no sé qué. Joder, cómo echamos de menos tantas cosas, pero es así. Paciencia, aguantar... Volverán, volverán, paciencia, paciencia. Sí, señor. Un abrazo, Daniel. Un fuerte abrazo, Manu. Chao, cuídate, hasta luego.